Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 23 de octubre. En este video vamos a hablar sobre que el apoyo a la violencia política está creciendo en Estados Unidos. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle click a la campana, notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que al final del video hay una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. No te lo estás imaginando. El apoyo a la violencia política está creciendo. La virulencia de Donald Trump está teniendo impacto. La semana pasada, en un tribunal de Washington, D.C., la jueza de Distrito Federal, Tanya Chutkan, tomó la extraordinaria medida de imponer una orden de silencio a Donald Trump. La orden se produjo a petición de Jack Smith, el fiscal especial que procesa a Trump por su papel en el intento de anular las elecciones del 6 de enero del 2021. Smith dijo que la orden es necesaria porque Trump sigue atacando a fiscales, funcionarios judiciales e incluso testigos potenciales. Esto podría influir en el juicio y perjudicar a los posibles jurados. Pero a Smith también le preocupa la posibilidad de que la retórica de Trump pueda inspirar violencia. Si hay alguien que podría estar insensible a la violencia y vitrió lo de la política estadounidense moderna, ese es Robert Payne. Durante 30 años ha estudiado la violencia política en muchos países diferentes del mundo, Bosnia, Irak, Afganistán. Ahora en los últimos años, Estados Unidos, dijo Payne. Es profesor de ciencias políticas y director del proyecto de la Universidad de Chicago sobre seguridad y amenazas. Se le preguntó si, incluso después de todos estos años, alguna vez se sorprende por algo que pueda decir un político. Casi en cada discurso de Donald Trump hay cosas que me hacen reflexionar, dijo Payne. El expresidente hablaba con fluidez, un lenguaje escandaloso, mucho antes de entrar en política. Como candidato por primera vez en el 2016 y luego presidente. Trump ponía a prueba constantemente los límites del discurso aceptable. El lenguaje de Trump por sí solo puede resultar inquietante. Pero no son solo las conversaciones las que hacen saltar las alarmas. Estamos viendo un aumento real en los actos de violencia política que tienen lugar en los Estados Unidos. Una investigación de Reuters de agosto encontró que los ataques comenzaron a aumentar en el 2016 después de que Trump entrara en política por primera vez. Algunos de estos incidentes nunca recibieron atención de los medios nacionales. Como el partidario de Trump en Ohio que mató a su vecino el año pasado porque era demócrata. Otros fueron inevitables. El tirador masivo en Búfalo que atacó a compradores negros y dejó 10 muertos en el 2022. El allanamiento de morada y el ataque violento a la casa de Nancy Pelosi en San Francisco. Y apenas este fin de semana un niño palestino estadounidense de 6 años fue asesinado a puñaladas en los suburbios de Chicago. El sheriff dice que el asesinato fue un crimen de odio motivado por los acontecimientos que estaban ocurriendo en Medio Oriente. Lo alarmante es que en las últimas semanas Trump ha llevado el lenguaje a un nuevo nivel, incluso más incendiario. Luego estuvo el mes pasado cuando Trump reflexionó en True Social sobre que tal vez el general Mark Milley, un presidente retirado del Estado Mayor Conjunto, debería ser ejecutado. En un episodio reciente de What Next, Donald Trump nuevamente, a poca distancia de la presidencia, se discutió si su retórica violenta provocará más violencia en el mundo real. Así le preguntó a Robert Pape, que recientemente se publicó una investigación que analizó de cerca el apoyo a la violencia política. ¿Qué encontraste? Pape respondió, ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el que el uso de la fuerza para restaurar a Donald Trump en la presidencia está justificado? Y esto nos da una idea de cuánto apoyo radical y violento hay para Donald Trump en el país en cualquier momento. En el verano del 2021, el 10% del público estuvo de acuerdo con esa pregunta. Es realmente una cantidad asombrosa de personas, pero empezó a desvanecerse en el 2022, especialmente durante el verano, durante las audiencias del comité del 6 de enero. Lo que vimos es que la trayectoria, que había ido disminuyendo hasta abril del 2023, en torno al momento de las acusaciones contra Trump, se revirtió y se revirtió marcadamente, casi duplicándose del 4,5% a casi 7%. Ahora bien, ¿por qué ha aumentado este apoyo a la violencia? ¿Lo relacionaría directamente con las acusaciones? ¿Alguna otra cosa? Hacemos estas encuestas cada tres meses. Entonces, ¿qué pasó en ese periodo de tres meses entre abril y finales de junio? Número uno, Tucker Carlson fue despedido de Fox News y lo sacaron de esa gran plataforma que tenía cinco días a la semana. Era un gran megáfono. Se trataba claramente de una retórica incendiaria. Estos datos nos dicen que este despido de Tucker Carlson realmente no tuvo ningún efecto en la reducción del apoyo a la violencia. ¿Cuál fue el otro acontecimiento importante que sucedió durante ese periodo de tres meses, que sería un fenómeno nacional? Fueron múltiples acusaciones contra Trump. No podemos decir categóricamente que esta sea la causa. Pero muy probablemente lo que estamos viendo es que la acusación a Donald Trump ha radicalizado el apoyo, especialmente el apoyo violento a Donald Trump. Está radicalizando tanto a republicanos como a demócratas en direcciones opuestas. ¿Diría que la radicalización es mayor en un lado o en otro? ¿Por qué dice que también es de izquierda? ¿Cómo me dirías eso? Lo que hemos visto en los ataques violentos reales de los últimos años son más ataques violentos cometidos por perpetradores de derecha que por perpetradores de izquierda. Hay algunos de la izquierda, por cierto, pero la mayoría ha sido de derecha. También vemos que tenemos una retórica incendiaria y violenta por parte de Donald Trump que encaja con el apoyo violento a Donald Trump. Pero ¿cómo ha sido la retórica de Joe Biden? No ha sido incendiario, ha sido todo lo contrario, ha sido extremadamente relajante. Un buen ejemplo es el discurso que pronunció cuando la Corte Suprema revocó la decisión sobre Roe. El presidente Biden ese día condenó la decisión de la Corte Suprema, pero añadió un párrafo enorme condenando cualquier violencia política que pudiera ocurrir por parte de la izquierda. Bueno, eso es muy diferente a la retórica incendiaria de Donald Trump, quien fomenta la violencia. Luego dice que las elecciones están tan amañadas que tal vez no importen. Eso no significa que la gente de izquierda nunca sería propensa a la violencia, pero no ha habido esa combinación tóxica de la retórica incendiaria del líder que apoya la violencia con las inclinaciones del público a apoyarla también. No hemos visto eso en la izquierda en la misma medida que hemos visto esto en la derecha. Apoyar la violencia política significa que una persona tiene más probabilidades de involucrarse en violencia política. Hay un enlace aquí. Debemos tener cuidado de no establecer un vínculo uno a uno donde digamos que el apoyo a la violencia política equivale a un comportamiento violento. Pero dicho esto, también es importante saber que el apoyo a la violencia política es uno de los indicadores más importantes que los académicos como yo utilizamos para observar la trayectoria de la violencia política en otros países del mundo. De hecho, es una parte normal de nuestros manuales de campaña militares comprender el aumento de las insurgencias en todo el mundo y analizar el apoyo público a la violencia política. ¿Y por qué es eso? Esto se debe a que cuando más apoyo público hay a la violencia política, más tiende a normalizar la violencia en una sociedad. Además, cuanto mayor sea el apoyo a la violencia política, más podrán creer y percibir esos actores volátiles. Esas acciones tienen un mandato respaldado por una comunidad. Un ejemplo de esto es el comportamiento del atacante contra Paul Pelosi. Él, por supuesto, estaba tratando de atacar si no asesinar a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Bueno, y así mató a Paul Pelosi. Luego fue arrestado y por alguna razón, cuando lo arrestaron, la policía local le permitió hacer una entrevista de radio. ¿Por qué le permitieron hacer eso? No tengo ni idea, pero lo hicieron. Se puso a hablar por radio y las primeras palabras que salieron de su boca fueron que quería disculparse con el país por no dañar ni matar esencialmente a Nancy Pelosi. Y eso solo podría tener sentido si pensara que hay un público dispuesto a querer que se lleve a cabo esa acción. Como recordarán, en los días posteriores al ataque de Pelosi, había muchos líderes políticos republicanos y presentadores de medios que hacían bromas sobre esto. Bueno, lo que eso hace es crear la percepción de este apoyo a la violencia política de los actores violentos. Y son volátiles. Así que no estoy diciendo que este hombre no fue un actor volátil para empezar, pero se les puede llevar al límite. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Muchas gracias por participar en el canal y nos vemos en la noche. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.